Bueno, y seguimos, lo hemos comentado durante toda la mañana con los problemas ocasionados por los cortes de electricidad. Bueno, hay miles de consumidores que esperan compensaciones, evidentemente, sobre lo que ha sucedido durante estos días por parte de las distribuidoras eléctricas. Estamos con el presidente de Conadeco, Cernán Calderón, para que nos cuente, bueno, qué se está haciendo. Recientemente escuchábamos al Cernac, lo saludamos, cómo está, Hernán, al director del Cernac, hablando sobre esta demanda colectiva que habían anunciado en los municipios, pero que al parecer, claro, se desisten porque se contrapone con el proceso de compensación voluntario que abrió en él. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. ¿Cómo le va? A ver, no sé si alcanzó a escuchar parte de las declaraciones del director del Cernac frente a la reunión con los alcaldes. Claro, había una demanda colectiva anunciada, pero al parecer, ahí, en términos jurídicos, a ver si nos ayuda a entender cuál es el escenario en que estamos viviendo. A ver, cuando el Cernac inicia un procedimiento voluntario colectivo o oficia, a partir de ese instante, ningún legitimado activo puede hacer una demanda. En este caso, ni una asociación de consumidores, ni tampoco los municipios que juntan 50 personas para poder demandar. Por lo tanto, queda suspendido todo inicio de alguna demanda mientras dure el proceso que está haciendo el Cernac, que tiene un plazo de tres meses que puede ser prorrogable por seis meses. Si no hay algún acuerdo entre las empresas que fueron oficiadas, al cabo de estos seis meses o antes, se da por cerrado el caso, a partir de ese momento se pueden hacer demandas colectivas. Eso es lo que sucede. Ya, efectivamente, lo que decíamos cuando estábamos escuchando las declaraciones de Andrés Herrera, del director del Cernac, hablábamos que se contraponen estas acciones y finalmente lo que hay que hacer es que la institucionalidad, en este caso, a través del Cernac, opere con este proceso voluntario de las empresas. ¿Cuál debería ser la compensación? ¿No? Que deje satisfechos a los clientes, porque el tanto en él como CGE ha dicho que efectivamente va a compensar y se han abierto incluso a reparar el gasto que han incurrido los clientes, por ejemplo, de electrodomésticos que se echaron a perder o también de mercadería que definitivamente tuvieron que botar a la basura? Algunas cosas, precisarlas. En el caso de defectos que haya ocurrido con electrodomésticos o artefactos, productos del corte con subidas y bajas de voltaje, es una obligación establecida en la ley que las empresas tienen que reparar o restituir esos artefactos. Este no es ningún beneficio que están dando las empresas, simplemente tienen que cumplir con la ley. La ley establece ese mecanismo. Tienen 30 días para hacerlo y el consumidor lo que tiene que hacer es informarle a la empresa y nosotros recomendamos que también le informen a la superintendencia de electricidad y combustible para que esté informada. Si la empresa no cumple, hay que reiterar el reclamo ante la superintendencia para que los oficios los obliguen a cumplir con la ley. Eso es una parte. Perfecto. En el caso de las compensaciones que está anunciando el gobierno y que las empresas dicen que van a iniciarlas, ahí tenemos una controversia. Porque claramente si se aplica la ley eléctrica, la compensación es menos de la mitad de lo que tendría que compensarse con lo establecido en la ley del consumidor. Y en consecuencia, en este caso, nosotros hacemos valer el principio pro-consumidor y en eso exigimos también al CERNAC, en este procedimiento voluntario colectivo, que el piso mínimo que tiene un consumidor para ser compensado es 10 veces el servicio no prestado. Y en este ámbito tenemos diferencias también con la ley eléctrica, que considera que son 9 horas las que la empresa tiene para que no se inicie la compensación. En cambio, la ley del consumidor es más precisa y estima que pasadas 4 horas, en las 4 horas se considera el día completo. Por lo que en consecuencia, si una empresa tiene un corte de suministro de 4 horas, al consumidor se le debe compensar como si no hubiera entregado el servicio por un día completo. Y aquí, Cristina, quiero llevarlo a una cosa más práctica. Como nosotros tenemos la costumbre de hablar de la señora Juanita, la señora Juanita en su casa, la que paga 30.000 pesos de cuenta mensual, eso significa que la señora Juanita paga 1.000 pesos diarios. Si se le aplica la ley del consumidor, ella tendría, por cada día que no se le entregó servicio, tendría 10.000 pesos. Por lo tanto, un día son 10.000 y si tiene 6 días son 60.000. Eso es lo que nosotros queremos que se aplique y que el CERNAC, en este procedimiento voluntario colectivo, ese es el piso mínimo que se puede exigir, porque no podemos pedir menos de lo que está establecido en la ley. Entonces, aquí efectivamente estamos hablando de compensaciones que podrían ser bien contundentes, o al menos eso se esperaría por parte de las empresas, que se llegase a ese acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor, porque estamos hablando de personas que llevan 8 días sin electricidad, pero además de la compensación por el nuevo servicio prestado, lo que se ha dicho por parte de las empresas es que van a reponer los costos que le ha significado para las familias perder, por ejemplo, toda la mercadería, la comida, por ejemplo. Cristina, ese yo creo que es un tema complejo que en distintas oportunidades ha manifestado y que no ha sido posible llevarlo a cabo. Entonces, por lo tanto, para eso necesitamos, y todos, para poder tener una opinión y entregar alguna observación, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál va a ser el mecanismo para poder probar y comprobar que existían esos alimentos en los refrigeradores? ¿Cuál es la manera? ¿Le va a exigir la boleta? Nadie guarda sus boletas. ¿Le va a exigir fotos? No sé. Pero tiene que ser claro y preciso cuál es la documentación ni cómo va a comprobar la persona de que tenía esa mercadería en refrigeración. Eso es la duda que tenemos. Que uno podría decir, si yo tengo las boletas, tengo cómo probar que tengo esa mercadería, que la perdí, bueno, probablemente va a ser fácil comprobar, pero ¿qué va a suceder con la gente que no tiene nada? Ese es el gran problema y cómo comprobar, porque lo que va a quedar en cuestión, en definitiva, es determinar cuánto tenía cada persona en los refrigeradores que terminaron botándose a la basura. Y ese proceso suena muy bien, pero vamos a entrar como a la etapa de comprobación, finalmente, para poder compensar a las personas en ese sentido. Ahora, viendo este escenario general, Hernán, desde Conadecus, ¿cómo cree usted que va a producirse finalmente este caso? ¿Cree que el CERNAC puede lograr algún tipo de acuerdo con las empresas o cree que aquí vamos a terminar con demandas colectivas? ¿De acuerdo a su experiencia? A ver, yo creo que el CERNAC tiene todas las herramientas para poder llegar a un acuerdo con las empresas, pero siempre y cuando nosotros lo que estamos observando y esperamos que el CERNAC nos invite a participar de ese procedimiento voluntario colectivo. Aquí nosotros no nos podemos hacer parte, tiene que ser el CERNAC el que nos invite. Y además nosotros lo que le estamos manifestando al CERNAC de que también se invite, por ejemplo, a la Asociación Chilena de Municipalidades y algunas organizaciones de trabajadores que son afectados. Los trabajadores son todos consumidores y en consecuencia son los que están afectados hoy día por estos cortes. También tenemos que ver ese ámbito. Yo creo que el CERNAC tiene las herramientas para poder llegar a un acuerdo. Lo que uno tiene que procurar aquí es que el estándar del acuerdo cumpla con la ley del consumidor. El CERNAC ya ha manifestado a través de circulares y que sus funcionarios no pueden transar un acuerdo compensatorio menor a lo que está establecido en la ley. Y ese va a ser el estándar mínimo que va a exigir el CERNAC. Y por lo tanto, hay otro dato aquí. Porque lo que se está mencionando por las empresas es compensar de acuerdo a la Ley General de Electricidad. Y nosotros hemos dicho no señor, aquí se aplica la Ley del Consumidor porque hoy día tenemos en la legislación nuestra el principio proconsumidor y se aplica la ley que más favorece al consumidor. Y en este caso, la que favorece más es la Ley del Consumidor. Por lo tanto, esa es la que debiera aplicarse y esa es la que tiene mejores compensaciones para los consumidores. Hernán Calderón, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por esta conversación con nosotros y las acciones de Conadecu, por supuesto, van a ser foco también de informativo de Nueva York.